Hello, hello, la rutina de hoy me encanta porque nos vamos a hacer un super localizado de glúteos Ya vinimos trabajando toda la semana Fuimos arrancando, fuimos haciendo todo, todo lo necesario para hoy Hacerte un localizado totalmente de glúteos Como me gusta a mi, lo fuimos, como diciendo, lo fuimos llevando hasta ahí Fuimos llegando a este día de hoy Y esta rutina de hoy a mi me encanta Déjame que me pongo el tiempo Ahí nomás Ahí va y empezamos con nuestro calentamiento Separamos un poquito los pies Aquí en el calentamiento es como que tú te vas dejando ser, te vas fluyendo ahí Movilizarte, a mí como siempre me encanta arrancar desde la cadera Pero hoy particularmente justo y necesario Porque todo nuestro glúteo involucra, forra nuestra cadera Entonces claramente que es clave que estén bien, bien entraditos en calor Vamos ahí con unas flexiones Vamos a necesitar peso, traete peso Todo el peso que puedas porque vamos a hacer peso muerto Por lo general traes como un peso pesado, ese que te hace como, o sea, un peso grandecito que tengas Ese que te hace como, uy, podrás hacer este ejercicio con ese peso Y ten un peso con el que tú ya hayas manejado y te vayas sintiendo poco Vamos ahí, talones a la cola Voy tomando aire, muy bien Abro ahí, cierro, abro, cierro Ahí vamos, uso la liga Me lo voy trayendo Quédate ahí, elongando de esa forma Abro, cierro, ahí voy Respiro, respiro, vuelvo Con talones a la cola Y ahora aprovecho y voy abriendo también mi pecho Voy ahí Respiro Ahí vamos Ahora voy hacia adelante con flexión Y lo que voy a hacer con mi tronco es rotar Tuk, roto Tuk, roto Ahí Vamos Vamos Respira 5, 4, 3, 2, 1 Suelto, vuelvo Abrir Acá Bajo Subo Ahí como tú lo vayas sintiendo Me quedo aquí abajo Reboto ahí Tuk, tuk También vamos a hacer unas de sumo Entonces quiero que esté bien entrado en calor 2, 4, 2, 1 Me quedo ahí Voy hacia un lado Hacia el otro Estira bien todo Tu torso Tuk Ahí va respiro muy bien dos más uno dos, suelto muy bien, tomo aire ahí vamos separo los pies de vuelta y voy a tocar uno y dos con la espalda derechita aquí, uno, dos no doble la espalda aquí con mi espalda derechita uno, dos activando con glúteos bajas hasta donde tú puedas ya eso va a depender de que tanta distancia van a tomar tus pies si tú recién puedes bajar un poco bajas ahí con los pies más cerrados si puedes bajar un poco más conmigo abres también un poco más y esa pierna a la que yo me dirijo entonces flexiona un poco tres dos tiempo excelente así que vamos a empezar ya de una con nuestra rutina de hoy me voy acomodando para este lado mis cositas porque voy a utilizar más el espacio para acá y vamos a arrancar tranqui suavecito con el primer ejercicio que es un swing entonces vamos a arrancar leve con este primer swing acuerdo de tener en la mano tu botella de agua para los descansos empezamos con la primera ronda voy a separar mis pies con la punta hacia adelante quiero que lo veas primero de frente yo con mis brazos relajados pero obviamente sosteniendo la pesa voy a dejar que ella se balancee y ella va a ir tomando su fuerza hacia adelante pero con la cadera no con los brazos entonces fíjate como el primer balanceo no arranca muy arriba porque entonces sería de hombros más que de glúteos y el mismo impulso de mi cadera me va a permitir que ese peso suba un poquito más entonces es con glúteo ahí y aprieto y aprieto vamos obviamente ya sabes que te lo voy a repetir tiene que ver mi contracción abdominal para yo no irme hacia los lados evita que tu pie quede en punta vamos 5 4 3 aprieta aprieta los glúteos última tiempo queda aquí abajo un peso lo suelto vamos con el segundo ejercicio un peso muerto profundo quiero que te pongas la liga en los tobillos y los vamos a mantener esa liga en tensión esa liga en tensión con las puntas de mis pies como un pingüinito hacia afuera ok ahí esta es la posición que van a tener mis pies y aquí yo bajo tu en peso muerto te voy a mostrar como se ve tanto de frente como de lado agarra tu peso vas ahí con los pies en punta hacia afuera pero la espalda derechita trabajando ese peso muerto para el triunfo vamos respiro me pongo en diagonal así me ves tú puntos de los pies hacia afuera mantengo la tensión de la liga y ahí va bajo subo subo apretando el glúteo apretando hay una falsa creencia de que cuando regresamos a una sentadilla o un peso muerto tengo que hacer esto no es hacer es apretar ahí pero metiendo el abdomen es apretar ahí no acá ok entonces aquí bajo subo apreto bajo subo apreto ahí sigo contrayendo el abdomen vamos un poquito más los pies hacia afuera vamos apretando el glúteo 5 4 la rutina ahí está facilita vamos último tiempo muy bien me voy a presumar como unilateral en la rutina de hoy lo que quiero son involucrar ejercicios que son muy particulares en glúteos que también están dando mucha vuelta en las redes pero tienes que hacerlos bien para que cuando tú los combines en otras rutinas te funcione entonces no te puedo mezclar esto con esto cajas o sentadillas si todavía los que vamos a hacer hoy todos no te salen perfectos así que vamos a ir acuérdate que la técnica es lo más importante voy mi primer pie atrás este ya lo hicimos este ya lo hemos hecho bajo con la liga entonces ahora el reto que se me presenta es mantener la tensión ahí tú subo bajo aprieta abdomen y glúteo para subir bajo aprieta abdomen y glúteo vamos ahí acuérdate que mientras más distancia hay entre tu pesa y tu pecho es decir no bajo con la pesa acá sino que la distancia vas a tener más peso muerto precisamente más palanca en tu peso muerto vamos dos más uno dos subo cambio de pie voy con el otro pie para atrás fíjate bien ahí mantengo la tensión el glúteo que está trabajando activamente es este el otro trabaja en isométrico vamos ahí respiro por la nariz suelto por la boca vamos eso muy bien vamos por un par más respiro tomo aire por la nariz suelto por la boca vamos 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 dos más una aprieta abdomen dos tiempo quedate arriba muy bien vamos a ir con una sentadilla de zumo me saco la liga agarra un peso un peso en el que creas que vas a poder lograr es nuestra primera ronda si quieres hazla con un poquito menos y para la siguiente ronda aumentas yo voy a empezar con esta separo mis pies separo bien bien mis pies esta técnica también se les he explicado varias veces también por instagram pies hacia afuera espalda derechita no es que voy a hacer esto ni mucho menos este dos pies hacia afuera te lo muestro de frente y de lado y ahí descargando el peso en mis pedalones bajo y subo subo sin tirar de la rodilla subo hasta acá ok entonces vamos a ir te muestro espalda derechita bajo subo ok ahí se ve bien excelente esta es la ejercicio que vamos a hacer vamos un poquito más ahí subí un poco el peso porque me di cuenta que el que tenía no servía no me estaba acostando bajo cuida la espalda espalda derecha acércate el peso a tu pecho para que sea más fácil mantenerte en buena postura contrae tu abdomen vamos tres dos uno tiempo para la primera ronda estás hecho el siguiente vamos ahí vamos con el siguiente ejercicio para eso me voy a poner la liga sobre las rodillas para mi siguiente ejercicio ok y vamos a hacer una patada completa ok sin peso sin nada hoy lo que quiero que aprendas si bien te va a costar mañana lo vas a sentir a que te aprendas a que tiene esa técnica entonces tenemos dos formas de hacer la patada completa como hoy la vamos a hacer sin peso te voy a meter un reto que es la pierna que se queda fina te vamos a cerrar primero con esto para que veas queda en punta y la segunda pierna no toca el piso y va ahí respiro se balancea esta pierna no toca el piso y vuelve baja lento y vuelve lo puedes hacer sobre tus muñecas como estoy haciendo yo ahora porque la altura me lo permite o sobre tus antebrazos cualquiera de los dos está bien vamos lento subo vamos un poquito más el pie que se queda hasta en punta también está trabajando en isométrico vamos cinco sube lo más que puedas última tiempo ahora cambio la pierna que estaba trabajando queda en punta pateo con la otra bajo lento fíjate ahí como tu abdomen hace el trabajo durante todo el recorrido para que tú no te caigas bajo lento bajo lento el pie que se queda se mantiene en punta respiro por la nariz suelto por la boca vamos que tú puedes mantente derecha no te quedes haciendo aquí del lado de frente viendo hacia el piso vamos un poquito más pateo todo bajo lento activo el abdomen dos manos uno última tiempo excelente volvemos con la primera pierna ya estamos terminando la primera ronda volvemos con la primera pierna y vamos a hacer un poquito del patito ok la primera pierna se pateó la flexiona y hago un empuje en flexión esto se llama patada push vamos apriendo presión estoy terminando de llevar sangre y el glúteo y voy vamos por un poquito más glúteo femoral cinco cuatro tres dos uno tiempo cambio de pierna la pierna que se queda está el pie está apoyado por completo cambio voy ahí derechita el resto del abdomen es importante vamos respira ahí va un poquito más vamos vamos un poquito más aprieta tres dos uno descansa tiempo vamos al último el último también es cortito te va a servir si tienes un disco o una mancuerna yo la voy a hacer con este y el ejercicio es hacer una patada lateral puedes dejarte la liga arriba quiero que tengas más recorrido por eso no te vayas a bajar la liga del tobillo mantén arriba y la cuestión está en la bajada bajar lento subo lo más que puedo bajo lento abro bajo lento vamos abro bajo lento ahí abro bajo lento vamos está bien que te apoyes en la pared abro abro bajo lento vamos una más tiempo cambio de pierna voy con la otra voy ahí abro bajo lento vamos vale que ya terminamos ya terminamos la ronda abro abro bajo lento bajo lento un poquito más vamos ahí abro bajo lento vamos tres última tiempo excelente descansa recupera sácate la liga porque en el ejercicio el primero no la vamos a usar no te sientes recupera si puedes ahí ir apretando activando el glúteo para que te ayude a sentirlo un poquito más durante el trabajo y eso te hace trabajarlo más profundo vamos toma un poquito de agua toma un poquito de agua recupérate unos segunditos que vamos a arrancar con la segunda ronda ahí espere porque a veces me toma agua un poquito no tanta pero toma agua y vamos a ir con nuestra segunda cansa la verdad que cansa si no es tan grande no me acuerdo lo que era bueno vamos a arrancar segunda ronda vamos me posiciono pies abiertos mirándose adelante pero abiertos y voy empiezo con swing empiezo a caer aprieto vamos con esos glúteos aprieto 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 dale dale vamos vamos hazlo conmigo tú tú dejas que esa pesa caiga y llevas la cadera para atrás vamos el empuje es con la cadera flexiona un poquito rodilla cadera vamos uno última tiempo me voy con peso muerto aquí si me pongo la liga en los tobillos a ver porque me he cansado la boca la lengua se me hace como robo en el cuerpo muy real vamos volteo mi queso pesa un muerto profundo voy ahí aprieto vamos tiki subo derechita vamos tú sacando ahí el glúteo vamos no llego hasta el piso no importa hasta donde llegues hasta donde tu femoral te lo permita esa es elongación con el tiempo vas a ir ganando más elongación y con más elongación más profundidad desbloquea la rodilla no la interpientas porque no te va a dejar trabajar glúteo ahí desbloqueada penita vamos un poquito más vamos cinco segundos último tiempo unilateral voy a mi primera pierna concéntrate cuesta un poquito más si quieres te puedes bajar el peso en esta ok puedes hacer manita de peso aprieta aprieta para subir vamos ahí enfocas hacia adelante no haces no encabras hacia atrás encabras hacia adelante en la pierna adelante vamos última cambio de pierna voy con la boca para atrás mira que la segunda ronda se vuelve más rápida respira vamos toma aire por la nariz suelta por la boca respira me queda poquito vamos tira todo el peso hacia adelante cinco segundos último último me paso un poquito vamos me saco la liga voy con zumo si te mareas no pasa nada tu músculo requiere demasiada sangre a veces te puedes bajar un poquito te puedes sentir un poquito como agua guaniana ok vamos sumo respira respira tu respira vamos ahí pies hacia afuera bajo hasta donde puedo derechita ahí vamos sumo esto de frente activa 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 ese glúteo y ese abdón vamos te cuesta el equilibrio sube el peso al pecho vamos un poquito más cinco vamos tiempo a veces digo cinco de cinco repeticiones y a veces digo cinco de cinco segundos vamos con la patada liga arriba de la rodilla tú te paras cuando veas que ya me parece ok eso es todo vamos un poquito bien punta vamos últimos segundos dos uno ahora arrancó bien punta primera patada completa largo bajo despacio largo bajo despacio vamos vamos respira tomo aire por la nariz suelto por la boca vamos bien punta cuando cuando hagas la patada completa no hagas esto no no gires malvente recta ahí dos más una dos tiempo tiempo cambio vamos ahí vamos respira vamos vamos toma aire por la nariz suelta por la boca vamos vamos dale dale contra ese abdomen baja derechita vamos empiezo segundo vamos última tiempo voy para la primera push vamos ahí vamos vamos más pelo dale dale no te bailas para un lado uy mantén cinco cuatro tres dos uno no termines cuando está empezando a doler que ahí está ahí está el resultado vamos y la otra vamos ya se quedó ahí dale ahí manténla no bajes la pierna vamos vamos manténla cinco cuatro tres dos última tiempo claro ya sé por qué mi pantalla siempre está sucia ya sé por qué la pantalla siempre está sucia la tengo al frente cuando yo hago así todo el sudor que tengo acá se me cae la matal vamos vamos última dame unas laterales ahí de fatiga nomás vamos unas cuantas unas cuantas dale poquito vamos cinco cuatro tres dos última tiempo cambiamos vamos cuando estás sucia caliente delante de alguien que acá sí te diga cómo tienes esa cura tan duro por qué vamos respira vamos vamos un poquito más cinco tiempo respira terminaste viste que gracia se pasa la segunda ronda es una maravilla es una maravilla poder quedarme a hacer todas las rondas con ustedes venimos estupendas vamos a descansar venimos bien venimos bien de tiempo descansa escúchame las rutinas que nos toma más tiempo es porque separamos una pierna de la otra que son los ejercicios unilaterales siempre les digo es cuando decidimos trabajar una pierna haciendo y la otra la espera la otra pierna y la otra la espera es muy muy importante para tu evolución que no te salgas estos ejercicios que puedas trabajar tu cuerpo funcionalmente porque fíjate como tú caminas tú no caminas con las dos piernas al mismo tiempo cuando nosotros caminamos que parece algo bien sencillo nosotros hacemos tac 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 ese momento tan chiquito que ni siquiera milisegundos en el que la pierna se queda sola ella va ganando fuerza entonces yo la entreno la dejo sola más tiempo un rato un rato que claramente se multiplica por mucho lo que pasa caminando y esa pierna va fortaleciéndose una a una entonces me va ayudando a ganar realmente más muscular con ejercicios que mi cuerpo ya hace en el día a día para sentarse para levantarse para caminar ok muy bien vamos me tome todo el agua antes de tiempo quería que descanses bien que te recargues el glucógeno dos minutos por lo menos vamos a ir de vuelta primer ejercicio vamos con ese swing maravilloso vamos swing funcionalidad de cadera pero bien completa voy a ir desbloqueo desbloqueo cadera desbloqueo rodillas pies viendo hacia adelante empecé aprieto vamos aprieto aprieto y aprieto abdomen también ahí exhalo cuando subo respiro exhalo vamos vale aprieta vamos aprieta fíjate se alarga cadera se acorta vamos un par más quiero que veas bien aquí mis pies uno dos viento me distraje hablando con los tallos tomé mucha agua toma dos deditos no más de dos aunque sientas la boca vamos a ir a hacer vamos al siguiente peso muerto profundo ya estamos en la tercera dale ya casi estamos ahí profundo bajo vamos ahí vamos pies hacia afuera subo aprieto ahí subo aprieto no tiro no tiro aprieto vamos respira vamos eso dale aprieto cuello derechito hacia adelante sintiéndose al piso un poquito más vamos 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 cinco segundo última tiempo primera pierna vamos ahí empezó vamos dale activa abdome y aprieto abdome espalda la espalda se involucra muchísimo en el peso muerto ahí abre tu pecho no te cierres abre ahí para poder estar derecho el pie que está atrás en punta último te muestra aquí la del pecho pecho abierto no cerrado aquí no le quito trabajo del abdomen además derechita le quito trabajo del abdomen y de la espalda y a veces hasta un poquito de glúteo también le quito pecho abierto bajo subo vamos queda poquito respiro por la nariz suelto por la boca vamos cinco segunditos último tiempo sacate la liga vas a ver que tercera y cuarta ronda y te vas a dar cuenta que ya terminamos vamos consumo vamos 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 derechita para subo y arranco vamos activa el abdomen ahí respiro vamos vamos de frente ahí activa el abdomen vamos activa activa aprieta tú puedes me quedo abajo cinco segundos vamos quédate ahí tiempo uy Dios vamos vamos para la patada ya casi terminamos visualízate que ya te queda una ronda dale a veces quiero perder en el medio es como no puedo estoy cansada activa activa tu abdomen espalda derechita y vamos a ir primer pie en punta y voy si este pie te queda en punta no te quede de atrás porque mira como que haces y la rica 90 grados espalda pierna como un cuadrado fíjate brazo tronco pierna no acá derechita ahí esa es la postura vamos ahí vamos bien punta sostiene respira activa el abdomen vamos aguanta aguanta aprovecha de apretar el abdomen cuando estoy aquí cuando vuelve sin necesidad de encorobar derechita aprieta y voy vamos cinco segundo último tiempo cambio vuelvo en la otra vuelvo pateo vamos ahí toma aire por la nariz suelta por la boca suelta por la boca acá con la nariz suelta por la boca vamos dale dale cinco última ahora ahora me saqué el ideo por la canción vamos con push dale dale que se termine esta ronda y vamos a la última cinco cuatro tres dos pie apoyado completo voy primero ahí vamos rebota rebota vale aprieta aprieta vamos 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 cinco cuatro tres dos tiempo vamos para la hora vamos 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 aprieta aprieta vamos tu puedes tu puedes tu puedes aprieta cinco cuatro tres dos tiempo quiero que te lata que te lata que te lata que queme que queme vamos con las laterales siete vamos primera patada dale venitas diez repeticiones ocho vamos ay dios vamos vamos cinco cuatro tres tres dos tiempo cambio de perna vamos ahí vamos tres aprieta el abdomen cuatro 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 cinco cuatro quedamos una dios descansa recupera no 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 vamos 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 dos nos queda una última ronda última ronda vamos a descansar uy dios recupérate te felicito por llegar hasta aquí sí que viene duro pero quiero quiero que pienses como cuando hacemos glúteos localizados trabajamos demasiado abdomen por eso este reto lleva este nombre para que además de que te hagas consciente aprendas a trabajar tu pared abdominal cogido te olvides de que esto es hacer abdominal no eso es aislarlo eso es quemarlo eso es localizarlo claro que sí es importante pero abdomen estamos trabajando todos los días desde que hacemos esto tenemos que contraer ahí para no irnos más a un lado desde que hacemos esto desde que hacemos una patada y vuelve todo eso en todos esos momentos estamos trabajando también ok y ahora de cuanto a esto lo vamos descansando un poco el glúteo mejor un músculo que requiere mucha sangre requiere mucho esfuerzo y gasta mucho glúteo gasta mucha energía trabajar el glúteo gasta demasiado pon ese corazón tiqui tiqui tucu tucu fíjate que parece que no se salió a correr y es porque aislamos ese glúteo con tres ejercicios consecutivos muy muy pesados para ir pero esa es la única forma que hay de trabajar el glúteo a profundidad entonces como gasta mucho también las recuperaciones son un poquito más largas vamos a la última vamos que tú puedes ya terminamos visualízate ya terminaste vamos con el primero primer ejercicio última ronda Dios mira se termina vamos la pieza es importante que hagas tu recuperación para que puedas rendir rendir y trabajar el músculo profundo de nada me sirve que te salte la recuperación y entonces no me puedes hacer un swing profundo ok vamos aprieto aprieto vamos aprieto vamos cinco segundos última tiempo me pongo me pongo la liga en los tobillos voy peso muerto profundo vamos separo la punta de los pies bajo ahí vamos mantengo la transmisión de la liga de la banda ahí derechita vamos 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 baja 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 que es ya la última ronda no te rindas aquí por Dios vamos 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 dale ahí siempre ando clean siempre ando full vamos vamos respira vamos vamos tres dos última tiempo voy a la primera pierna vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos hay lo último vamos muy bien muy bien vamos ahí y que al último al unilateral una pierna vamos de atrás arrancó quieta quieta vuelve con fuerza apretando exhala la subida vamos ahí vamos 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 ya terminaste ya terminaste ya terminaste ya llegaste hasta aquí ya lo lograste vamos respira manda manda oxígeno respirando manda oxígeno a tus músculos vamos última tiempo tiempo cambio ahí va vamos respira vamos vamos mete respira vamos vamos tú puedes vamos terminando dale cinco cuatro tres sostén esa pierna atrás dos última tiempo saca de la liga vamos terminando dale ya ya puedes estar feliz porque en un par de minutos ya cierras esto y cumpliste por hoy vamos sumo ahí empezamos vamos dale que estamos juntas dale baja 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 vamos respira contrae tuqui vamos 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 respira contrae vamos aquí estamos trabajando la parte bien y adentro del glúteo y las piernas vamos un poquito más me quedo abajo 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 quédate vamos cinco cuatro tres dos uno eso se llama fatiga bien ahí respira y vamos a cerrar esta clase de hoy con unas buenas patadas ok vamos ahí vamos a cerrar así que quedemos pero tiradas en el piso acuerda que te voy a ayudar a elongar un poquito así que te tienes que quedar hasta el final vamos patada completa ahí vamos pie en punta dale si si puede si puedes terminar esto ya es mental vamos no te sabotees aquí es avanzar los resultados al terminar vamos dale dale aquí están aquí están vamos cinco vamos cuatro dale tres dos última tiempo tienes que pensar en eso aquí es donde está aquí es donde está el resultado vamos dale que no te haga nada aprieta el abdomen vamos dale dale tú puedes vamos 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 última vez que haces este eso es lo que tienes que pensar vamos respira cinco vamos un poquito más cuatro tres dos última tiempo vamos quédate 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 que viene la patadita uy Dios se me sale el corazón vamos último push dale empuja 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 ahí están manos reservadas vamos de tu cuerpo vamos cinco cuatro tres dos uno tiempo vamos con la otra espera 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 cinco cuatro seis dos uno ahora vamos ahí empuja 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 dale vamos 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 se termina se termina cinco cuatro tres dos uno tiempo vamos a rematar vamos a rematar vamos a rematar con esas laterales vamos patadita lateral quiero que veas que no solo no solo tú estás sufriendo me voy a terminar yo vale no puede ser vamos estamos terminando patada lateral se terminó vamos vamos diez diez patadas uno concéntrate dos tres cuatro usted no cuenta vamos usted no cuenta este ejercicio cinco cuatro tres dos uno tiempo esta es la fatiga esta es la fatiga no cuenta como ejercicio es apenas una fatiga vamos diez tres vamos vamos tres dos uno un poco más ahora sí ahora sí terminamos bien ahí de acuerdo puede ser que estas sean un poquito más largas localizó el glúteo siempre tardó un poquito más respira suelta todo respira yo no he comido respira respira que ya vamos a saltar yo no he comido absolutamente nada hoy estoy en el club lo siento como que si tuviera la comida aquí perfecto de hacer un glúteo si no terminas así suelta un fin un poquito me movilizo vamos a lograr juntas talón a la cola uno y uno lo suelto vamos puedes tomar agua muy bien me quedo con uno me quedo ahí tú dirás no mira pero ya me sostenerme me cuesta no pasa nada te sostienes en la pared porque lo importante es el hongar el hongar ese que estoy sosteniendo respira toma aire por la nariz suelta por la boca sostenemos ahí un poquito cambio voy con la otra lo mismo te puedes sostener de la pared si necesitas vamos suelto yo me tardo unos segundos en bajar o sea así como me tardo en subir de energía me tardo después en bajar quedo eléctrica mucho tiempo suelto ahí separo los pies me dejo caer como me salgo me voy sosteniendo de mis piernas o puedo bajar completo como tú te sientas bien puedes bajar hasta acá hasta acá completo suelta 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 tu espalda suelta tus brazos tu hombro suelta también tu cuello pero muy despacito para que no te vayas a marear trata de no cambiar mucho tu mirada mantena fija en algo para que no te mareas de subir subimos hasta la mitad no te subas de golpe nos quedamos aquí quedate ahí aquí yo estoy elongando cadera me parece que no estoy haciendo nada suelta 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 y me voy toda para un lado no te subas todavía solo me voy toda para un lado hasta donde puedas vuelvo me voy para el otro lado si quieres si quieres necesitas apoyo del piso o sientes algo traumado como que o la necesidad de bajar baja y sostente con tus manos en el piso voy a hacer lo mismo para el otro lado bajas te sostienes con tus manos siempre acuerdos de respirar vuelvo bajo ahora al medio hasta donde tú puedas cierras más tus pies ok sostente ahí sube de cola si sería acá subo de cola bajo de cola subo subo sostengo bajo sostengo despacito me paro por completo hago movimientos con mi cadera hacia un lado hacia el otro como lo vaya sintiendo un poquito hacia atrás un poquito hacia adelante ahí va entrelazo mis manos atrás llevo un inventón hacia adelante con esto voy cerrando entrelazo mis manos adelante llevo el inventón ahora hacia atrás ahí va recuerda que tus brazos también sostuvieron el peso ese peso muerto así que vamos a soltar un poquito ahí espalda hacia un lado entrelazando las manos arriba tratando de llevar las manos al pecho y bajo para el otro ahí va suelto hay todo un video de elongación mucho más localizada en la cadera es un video un poquito más largo que también lo pueden hacer y voy a tratar de dejárselos linkeado aquí abajo si no me pones en el comentario mi amor que faltó el video de cadera es súper especial les mando un beso y felicitaciones por haber llegado hasta aquí a culminar esta clase este cuarto día conmigo